Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Espero que se encuentren bien a donde quiera que me estén viendo. En este video le daremos los mejores remedios caseros para la alopecia o calvicie. Comencemos. Primero que nada, queridos amigos, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué se produce la alopecia femenina? La verdad es que el estrés y la ansiedad, en el caso de las mujeres, pueden ser gatillantes de la conocida alopecia nerviosa o alopecia por estrés. Las mujeres más afectadas son aquellas personas entre 35 a 50 años que ven como pierden el cabello en zonas, en enjuagarse en la ducha o con el peine o al pasar la mano en el pelo o luego de hacerse un moño. La clave para detener la alopecia es consumir huevo o carnes rojas, alimentos altos en vitamina B12, maní, lentejas y frutos secos. Ojo que las planchas para el pelo y utilizar el secador de pelo muy cerca del cabello y con altas temperaturas puede resultar perjudicial, lo mismo que el utilizar cepillos de pelo de plástico. Así que ojo con eso. Y esos han sido los consejos que te he dado para que tenga más cuidado con este asunto que es la alopecia. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta y recuerda suscríbete, síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristi Romeher y que tengas un buen día. Chao.